Corona de Medianoche, capítulo 45. Zahelino no se dio cuenta de un adracón. Ni tomó un baño ni visitó un corandero para que le echara un vistazo al hombro. En cambio se dirigió a toda prisa hacia las mazmorras, sin volverse a mirar siquiera a los guardias de la entrada. Estaba agotada, pero el miedo le dio fuerzas. Para bajar las escaleras casi corriendo. Se proponen utilizarme, había dicho Galtayn. Y en el libro de Dorian, sobre las estirpes nobles de Adarlan, la familia Rompiar aparecía como uno de los linajes más imbuidos de magia. Poder que, supuestamente, se había desvanecido hacia dos generaciones. A veces creo que no me mandaron llamar, había dicho Galtayn, para que me casara con Parrington, sino con otro propósito. Habían mandado llamar a Galtayn por lo mismo que había reclamado a Caín. Caín, de las montañas del Colmillo Blanco, cuyas tribus habían sido gobernadas por poderosos chamanes durante generaciones. Tenía la boca seca cuando avanzó a grandes zancadas por el corredor que conducía a la celda de Galtayn. Al llegar se etuvo y miró entre los barrotes. Estaba vacía. No quedaba nada allí salvo la capa de Zaelina, tirada sobre el heno revuelto, como si Galtayn hubiese puesto resistencia cuando había acudido a su busca. Momentos después, Zaelina llegó al cubículo de los guardias y señaló hacia el pasillo. —¿Dónde está Galtayn? Mientras lo decía un eco, se abrió paso en su mente. Un recuerdo que los sedantes sumidos durante los días que pasó en la mazmorra habían oscurecido. Los guardias se miraron mutuamente. Luego posaron la vista en las ropas desgarradas y ensangrentadas de la asesina. Hasta que uno dijo. El duque se la llevó a Morat para hacerla su esposa. Zaelina salió a toda prisa del calabozo y se dirigió hacia sus aposentos. —Algo se acerca. Había susurrado Galtayn. —Y yo seré la encargada de recibirlo. Mis jaquecas se empeoraron por momentos. El aleteo me está volviendo loca. Zaelina estuvo a punto de tropezar. Últimamente Roland sufrió unas migrañas terribles. Le había dicho Dorian hace unos días. Y ahora Roland, que compartía la sangre de Dorian Javillard, había perdido a Morat también. ¿Había partido o lo habían llevado a la fuerza? Zaelina se llevó la mano al hombro y palpó las heridas abiertas. La criatura se había arañado la cabeza como si le doliera. Y cuando había reventado la puerta durante aquellos últimos segundos de vida, la asesina había advertido algo vagamente humano en sus ojos hundidos. Una profunda expresión de agradecimiento y alivio por la muerte que la aguardaba. ¿Quién eras? Susurró recordando el corazón humano y el cuerpo antropomórfico del ser que habitaba bajo la biblioteca. ¿Y qué te hicieron? Por desgracia, Zaelina tenía el presentimiento de que ya conocía la respuesta. Por aquel, precisamente, era el segundo poder que las llaves del Whirl poseían la otra facultad que otorgaban a su propietario. La de dar vida. Dicen que se oye un batir de alas en los vientos que soplan en el abismo. Había dicho Nehemiah. Ninguno de los exploradores que mandamos al abismo regresa. Por lo visto, el rey se está rodeando de seres mucho más peligrosos que los simples mortales. Muchísimo más peligrosos. Pero, ¿qué planeaba hacer con ellos, con los engentros, con las personas como Roland y Caltain? Tenía que descubrir cuántas llaves del Whirl poseía el monarca. ¿Y dónde se ocultaba el resto? A la madrugada siguiente, tras la puesta de sol, Zaelina estaba examinando la puerta que conducía a las catacumbas de la biblioteca. Atenta al más mínimo sonido. Nada. La sangre de las marcas de Whirl se había descamado, pero los trazos oscuros permanecían indebles bajo la costra, como si se hubieran soldado al metal. Allá en lo alto sonó el tañido amortiguado del reloj de la torre. Las dos de la mañana, como era posible que nadie supiera que la torre descansaba sobre una antigua mazmorra que el rey utilizaba como cámara secreta. Zaelina es fulminó con la mirada la puerta cerrada ante ella, y tal vez porque nadie podía concebir semejante posibilidad, sabía que debería irse a dormir, pero llevaba semanas fingiendo insomnio. Ella sufría bastante insomnio y no tenía sentido seguir haciendo esfuerzos, por eso había bajado a la biblioteca para estar ocupada mientras trataba de aclarar sus confusas ideas. Hizo girar la daga en la mano derecha, la encajó en la ranura e hizo palanca con suavidad para probar. La hoja no se desplazó, guardó silencio otra vez, pendiente de cualquier señal de vida al otro lado del portal. Luego empujó con más fuerza, nada. Zaelina probó unas cuantas veces más e incluso apoyó un pie contra la pared para poder hacer más fuerza. Pero el portal siguió sellado, cuando por fin se convenció de que nada cruzaría aquel umbral. Ni hacia adentro ni hacia afuera volvió a respirar tranquila. Nadie le creería si contaba lo que ocultaba aquella puerta, igual que nadie creería su absurda historia sobre las llaves del Whirlpool. Para encontrar las llaves primero tendría que resolver el acertijo y luego convencer al rey de que la dejara ausentarse unos meses, años. Tendría que recurrir a cuidadosas maniobras, sobre todo si, como parecía, el rey ya poseía una llave. ¿Pero cuál? Se oye un batir de alas. ¿Piernas doradas? Había dicho que sólo la combinación de las tres podría abrir la puerta de Whirlpool, pero que cada una por separado otorgaba a su poseedor un inmenso poder. ¿Qué otros horrores podría crear el rey? Si alguna vez se hacía con las tres llaves, ¿qué engendros traería a Erilea? La revuelta planeaba sobre el continente. La inquietud era palpable. Zahelina tenía la sensación de que el rey no iba a esperar mucho más. No era sólo cuestión de tiempo para lanzar sobre ellos sus horribles engendros y aplastar la resistencia para siempre. Zahelina volvió a mirar la puerta sellada. Se le revolvió el estómago. Un charco de sangre, medio seca, se extendía por la base de la puerta. Una sangre tan oscura que cualquiera le habría tomado por petróleo. Se acuclilló y pasó un dedo por el charco. Se olió el dedo. El hedor le provocó arcadas. Luego frotó el índice y el pulgar entre sí. La sangre era tan aceitosa al tacto como parecía a la vista. Se levantó y se hurgó el bolsillo en busca de algo con lo que secarse los dedos. Sacó un fajo de papeles. Más bien eran pedazos sueltos. Apuntes que llevaba consigo para examinarlos cuando tuviera un momento. Frunciando el seño, revisó los papelajos en busca de alguno inservible para usarlo de pañuelo. Llevaba la factura de unos zapatos que debía haberse guardado por la mañana sin darse cuenta y también... Zahelina lo miró más de cerca. ¡Ay! La grieta del tiempo. Leyó. Lo había garabateado a toda prisa cuando intentaba resolver el acertijo del ojo. Cuando aún pensaba que todo cuando tenía la tumba constituía un gran secreto, una pista inmensa. Para lo que le había servido, solo era otro callejón sin salida. Maldiciendo entre dientes la usó para quitarse la porquería de los dedos. El sepulcro seguía sin revelar nada de interés. ¿Qué relación tenían los árboles del techo y las estrellas del suelo con el acertijo? Las constelaciones la habían guiado hasta el agujero secreto, pero también podrían haber cumplido su función desde el techo. ¿Por qué colocarlo todo al revés? ¿Acaso Branón había sido tan necio como para ocultar todas las respuestas en un mismo lugar? Alizó el trozo de papel. Ahora manchado con la sangre del engendro. ¡Ay, la grieta del tiempo! Gaby no tenía ninguna inscripción a los pies. Solo Elena. Y aquellas palabras carecían de sentido. Pero, ¿y si su propósito no era revelar un sentido propiamente dicho? ¿Y si solo aparentaban una mínima lógica con el objetivo de ocultar el verdadero mensaje y en realidad buscaban transmitir otra cosa? En el sepulcro todo estaba al revés, reubicado como si el orden natural de las cosas se hubiera trastocado. La tumba parecía sugerir que todos los elementos se encontraban revueltos, colocados donde no debían. Así pues, lo que debería estar escondido se hallaba expuesto a simple vista. Sin embargo, como todo lo demás, su significado no saltaba a la vista. Y sabía de una persona, de un ser, capaz de decirle si tenía la razón.